No tengo nada para darte así que fíjate ya ¿Cómo no me llena lo que quiero en realidad? Que es que soy tu pero lo que yo siento es de verdad Un niño es raro como si me debilo ocultar Nadie me va a ocultar, no te podría matar Las cosas por las que me quieres son las mismas que ocultas de mí Si no es por mí, ¿qué más tienes que te ataque? Cuando suena mi voz, tú harás como un mantra Te quiero hacer como lo más desfalto Ahora por mí, quiero verte por la manta Tú no puedes sentirme, soy de tanto el resto El mundo no se me resiste Quiero explotarlo tanto como tú quieres que me quite No era nada si no lo hago y ya no me replicas Esto mal lo que siento, mal que te salpica Pero si me dejas ir, dime cariño, ¿quién te aguantará? No te espero nada, no me quiero estar Sabes que yo no tengo nada sin esfuerzo de dar Yo te arranco la verdad, no te lo devolverá Pero yo puedo usarlo hasta que acabamos en paz No quiero que ese sea el camino para tu verdad Pero respeta lo que siento y no lo ocultas mal No te quiero meter, pero ahora sí es mi realidad Deja que ese otro no me esté sin tu lugar Y lo más que tira de las dos en que se arrastra Si estás triste es mejor que no me digas nada Lo miro con desprecia y por si se desgasta También estoy cansado pero eso no te basta Sé que si sigo mal no podrás hacer nada Y lo es que soy la prostiticia en una ruta faz Sé que no tienes fuerzas pero eso no basta ¡Suscríbete al canal!